Bueno, y todo, todo, todo mientras tanto En medio de toda la gente Yo voy a volarme la frente Después prenderé un cigarrillo Tal vez después baile contigo Hoy voy a salir a la calle Y voy a sentiar tus ciudades Sé lo que han hecho conmigo Al menos permanezco vivo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y de mí no fue esa fuase Quedó encerrada en una cárcel Y Dani solo piensa en Cristo Por él quemó a sus cuatro hijos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Canción de amor En tu emoción Canción de amor Mientras tanto Loco juega con tu alma Mi barrio puede estar en calma Santiago cruz el adivino Santiago cruz el adivino Violó las tres veces del destino Y Lucas la asedió por muerto Por asco, por aburrimiento Por asco, por aburrimiento En baile se donde son Rusia Todo es una pelea sucia Oh, 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 oh Canción de amor Entre vos y yo Canción de amor Mientras tanto Yeah Yeah ¡Gracias! Y todo, 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 todo mientras tanto